buenas tardes chicos estamos ante el final ya prácticamente del juego como venía ya contando las anteriores entregas ahora tenemos que ir a esta misión que si no es la última tiene que ser prácticamente la última que es ir a cima amarga como tengo viaje rápido voy a ir directamente y vamos a ver a ver qué es lo que nos depara el final del juego imagino que ya lo que tendremos que que hacer una lucha final para destruir el Hades me parece que se llamaba la máquina esta que había logrado hacer todo el mal en el mundo pero no estoy totalmente seguro de si es esta misión o todavía queda alguna más vamos a verlo en breve la verdad que el juego me está pareciendo increíble es una chulada y os lo recomiendo a todos disfrutaríais mucho si os gustan de verdad los videojuegos vamos al lío no tenemos que ir vale tenemos que subir por aquí el camino a la montaña será duro máquinas feroces acechan en cada punto de la subida corrompidas no lo están pero no tolerarán a los humanos y alguna novedad más si hay mucha vigilancia pero puedo superarlo las vistas son increíbles y los gráficos también la verdad que es una guapada el juego en sí está hecho de forma espectacular aquí hay demasiados bichos me parece ahí está el mariguita venga ya joder le iba demasiado descubierto Me he envalentonado ahí Había dos Dos máquinas iguales Dos depredadores O como se llama Bueno Otra vez tenemos que subir Vaya Vaya mierda Voy a grabar Voy a grabar Sí, hay mucha vigilancia Pero puedo superarlo Primero vamos a recargar Me ocuparé de ellos Rápido Lo ha sentido Rápido Uh Mierda, 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 mierda Una como un sou Voy a tener que bajar otra vez Joder No sé si son fuertes las magias Y poderosas porque me han dado dos toques, vamos, y me han dejado enla hasta acá Me han quitado la mitad de la vida Intentaremos darle caña ahora No, vale recuperamos No sé, no sé, no sé. ¡Suscríbete! Vamos a ponernos vida porque la cosa está chunga. ¡Coño! ¡Fuera! 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 ¡Bicho! ¡Fuera, bicho! ¡Venga, bicho! ¡Vaya! ¡Otro menos! Pues está la cosa chunga como haya tantos... tantas máquinas. ¡Fuera! ¡Suscríbete ¡Fuera! 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 ¡Ay, mamá todos! ¡Me mamá! De momento Parece que no hay muchas más mayas No lo veremos De momento Pero ahora tenemos que escalar A ver lo que no Vamos encontrando más arriba No puede saltar, tío Joder A ver Aquí me vale guardar Porque que bicho A tuti plan Joder Joder Que de bichos Me la van a dar mortal Lo estoy viendo Lo guardaré para el camino Me la van a dar mortal Venga pajarraco Buf Así estamos Buf Buf Ahora voy a ir A la auténtica mierda Joder Me voy a ir Al carrer No puedo tener más suerte Creo que me he librado No puedo tener más suerte Lo peor es que los malditos pájaros Eso Son Un infierno Y un coñazo Malditos pájaros Buf 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 Ponamelo Vamos, vamos Escóndete Escóndete Buf Venga puto pájaro Buf 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 Un 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 ¿Por qué no te vas? 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 Mira, quémate vivo, pájaro ¡Fuera! Quémate vivo, hombre Que es muy por culero Estoy mejor No Venga, a ver si os moveis ¡Por qué no te vas! Quero no te vas! ¡Señor! me han quitado casi toda la vida ¡Fuera! 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 Ahora Venga, que estás hecho por vos Fuera ¿Dónde te vas, marica? Te voy a dar igualmente No te muevas más Ahí, ahí, ahí Vente para acá Traya Perro Ahí Suerte vas a tener que tener una recarga Venga No te vas Venga, perrito Fuera Que me habéis dado mucho por culo Oh my god vamos Vale, ya no tengo que hacer más nada, vamos a recoger lo que vamos a recoger. ¿Cuál está con la muerte del Demoledor? Debería haberme traído una carretilla. Y a ver hacia dónde tenemos que ir ahora. ¿Tenemos que seguir subiendo? Joder macho. ¡Qué empacho! Venga, vamos. ¿Y ahora por dónde? Ah, por aquí. ¡Uf! Vaya bug. Se le han cortado las piernas. Balanceándose. Vamos a ver qué hay. ¡Una venta a dos! ¡Mierda! Creo que estoy llegando. Correcto. Una venta a dos. ¡ Mathias! ¡ Nos vemos más! ¡PMud! ¡Mierda! 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 Mierda Esto se mueve más que clama Venga Venga, paro Dale caña Dale caña Dale caña Y por qué no lo he Por qué no lo he Buah Te voy a hasta gotear Estoy aquí ya haciendo el carado Venga, vamos, vamos, vamos Que ya es nuestro Ahí Recarga del sabotador Uff, que más rato Me corre Forrest Ya lo usaré luego Después de las tempestades Siempre llega la calma Vamos Uff, que mala pinta tiene eso Tan rojizo Vamos a ver qué nos encontramos Hades Está por ahí Hades Hizo esto Rompió el interior de la montaña Como un huevo Sí, sí Date prisa Te he preparado el camino de delante Así que has estado aquí antes En cierto modo Ya verás Me preparaste una subida Pero dejaste un ejército de máquinas De las que ocuparme Desde cuándo las máquinas Suponen un obstáculo para ti Si pudieras volar Tampoco me habría molestado Con la subida Bien No mires abajo No mires abajo ¿Cómo va a ir abajo? Sí, guía ¿Te va a caer? No